...país del mundo desde Mar del Plata y en esta ida y vuelta de gente que nos visita está llegando a un 50% porque ayer fue a ver el recital de La Renga ha estado trabajando en el medio y entonces ya no es un pibe el resultado es físico es físico, el cuerpo ya va cobrando, es así está con nosotros el presidente del Banco Provincia, Juan Cuatromo ¿qué haces Juan? ¿cómo te va? acá, recibiendo los 41, compro los 41 mañana claro, claro estoy dejando todo tengo una voz profunda llegando con lo justo, ¿no? a la radio tengo una voz profunda, voy a parecer más serio claro, sí voy a parecer a Liberti, dijo fue el mejor recital, todo estábamos entrevistando a los hermanos MDQ y yo acá, medio de costado, veo una persona muy alta para cuidarme tranquilo, tranquilo, está sentado, está sentado y lo veo así medio golpeado sí, con un pañuelo rolinga claro, con un pañuelo rolinga ah, sí, es Juan, efectivamente Juan, ¿cómo estamos? ¿cómo está todo? bien, digamos nosotros estamos hoy obviamente muy contentos de poder realizar nuevamente el festival que realizamos el año pasado porque nos parece que en un año difícil sostener este tipo de iniciativas donde la comunidad, los usuarios, los clientes del banco los clientes del banco pueden acceder a un recital gratuito está bueno porque la verdad que es un año difícil la gente que se puede tomar unos días quizás acceder a un show de estas características es prohibitivo por el alza de precios y nosotros creemos que como banco como banco público sostener este tipo de iniciativas está bueno en un año que por otro lado ha iniciado con muchas dificultades en lo económico en un programa ajuste que dijimos que justamente donde más iba a afectar era en la provincia en las condiciones de vida en el mercado interno y bueno, el turismo es mercado interno y creo que se está viendo pero bueno, nosotros vamos a regular los esfuerzos con las herramientas que tenemos acompañar a los sectores y a la actividad hay una discusión incluso ahí que está, ya no me acuerdo si en el DNU o en la ley Omnibus en el DNU está lo de la exigencia de que no aparezcan como gratuitos los shows ¿qué pensás de esas cosas? de cuando se pone en discusión ese tipo de cuestiones a mí me parece que lo que pone en discusión es el valor de lo público como primera medida el show es gratuito para quienes son clientes y clientes del Banco Provincia acá, el banco nosotros lo pensamos como un vehículo de políticas públicas fundamentalmente y ese es el rol de la banca pública pero por otro lado la actividad que el banco desarrolla sea en un mercado competitivo con otras entidades con capitales privados y para nosotros poder crecer y sostener esas políticas públicas tenemos que tener un banco que tenga una oferta atractiva para que la gente elija trabajar con el banco utilizar cuenta NI o utilizar las diferentes herramientas y el gran desafío para nosotros es mostrar que el Estado puede conducir de manera competitiva y eficiente las herramientas que tiene para tener potencia transformadora y poder viabilizar políticas públicas la verdad que todo lo que el banco realiza sea los beneficios para nuestros clientes a través de cuenta NI con tarjeta de crédito las cuotas sin interés o este tipo de eventos surgen del desarrollo comercial del banco son recursos que tienen que ver también con una idea de la banca pública nosotros creemos que nuestro gran desafío es tener un banco sólido un banco solvente un banco que crezca pero que ofrezca al pueblo de la provincia de Buenos Aires servicios financieros de calidad y bueno dentro de esa oferta esa oferta que es comercial pero que también es pública hay una inversión pero esa inversión la sostiene la sostiene el banco y creemos que es lo que hay que hacer la verdad que una vez que nosotros comprimos un montón de objetivos regulatorios que los bancos tienen que cumplir para garantizar a los depositantes que los depósitos y sus ahorros están seguros que son las normas de Basilea bueno un montón de indicadores cuando todo eso está cubierto no pensamos que nuestro objetivo es maximizar nuestra rentabilidad que es lo que hay de un banco privado y está muy bien sino ofrecer servicios y esto es un servicio así que la verdad que me parece que en definitiva esa discusión es poner en crisis el valor de lo público porque en realidad lo que uno hace es democratizar el acceso porque hay un montón de gente que puede pagar un recital de basónicos y un montón de gente que no bueno nosotros creemos que podemos utilizar esta herramienta para que todos puedan acceder de forma gratuita para los consumidores para quienes van a venir al show es gratuito Juan el rol del banco en el sector productivo vos lo has mencionado varias veces como fue creciendo la cartera de créditos de créditos productivos de créditos al agro en industria y demás con el cambio de gobierno con el ajuste que está llevando adelante el gobierno nacional y con el impacto que va a tener esto en la provincia de Buenos Aires en el envío de fondos tanto coparticipables como no a la provincia el rol va a jugar el banco va a jugar otro rol financiando al al gobierno bonaerense en este caso al estado provincial mirá la visión estratégica que nosotros tenemos para el banco no cambia nosotros creemos que la banca pública tiene un rol que resumimos siempre en tres ejes que uno es financiamiento a la producción innovación y cercanía bueno recital estar cerca de la gente es uno de esos ejes el financiamiento de la producción es otro de los roles fundamentales que tiene la banca pública entendemos que salir de muchos de los problemas que Argentina tiene y la provincia en particular que sabemos que son un montón requiere de un crecimiento y una transformación de las actividades productivas y eso requiere de un estado que acompañe yo siempre digo lo mismo todo lo que hace el banco todo lo que hace el banco tiene sentido si le sirve al mercado y a los privados nosotros damos un crédito a una industria ¿qué estamos haciendo? creando mercado el otro día fuimos con el gobernador Axel y en Varela inauguramos unas naves industriales que se han hecho con un crédito del banco bueno ahí hay mercados hay un sector privado que crece y desarrolla pero que para hacerlo necesita el acompañamiento del estado que entienda que el crédito es una palanca para el desarrollo después respecto de nuestra relación como agente financiero de la provincia y de los municipios creo que también parte de una discusión conceptual cuando a nosotros nos tocó asumir la conducción del banco provincia hablaba antes de las relaciones técnicas que gobiernan a la gestión del banco bueno el banco provincia de la crisis del 2001 hasta 2019 está excedido en la cantidad de crédito que le podía otorgar al sector público eso es un incumplimiento y eso genera una intervención del banco central ante eso vos tenés dos opciones una es achicar el financiamiento o sea ajustarle el crédito a la provincia y a los municipios y la otra es hacer crecer el banco que crezca el patrimonio que crezca nuestro capital y en función de eso ir encuadrando las relaciones técnicas hoy todas nuestras relaciones técnicas están encuadradas nosotros le otorgamos el financiamiento a la provincia dentro de lo que normativamente podemos como agente financiero y todavía tenemos espacio para seguir haciéndolo y en ese sentido no vemos ningún problema apoyamos a municipios hace poco firmamos un crédito con el municipio de Almirante Brown para construir la universidad pública ese tipo de financiamiento está dentro cumple todas las regulaciones cumple la normativa y además ayuda a que siga creciendo la educación pública así que ese es el rol que tiene que tener el banco de la provincia de Buenos Aires estamos hablando con Juan Cuatromo es el presidente del banco provincia Juan ¿cuántas veces por día decís cuenta de NEI? me la dicen mucho a mí a donde voy soy como el señor cuenta de NEI lo que no lo que no me pidas además la garganta no me da que te diga todos los beneficios de los descuentos porque de locutor no puedo trabajar y son un montón pero sí, claro pero cómo surge cuál es la concepción detrás del surgimiento de cuenta de NEI bueno cuenta de NEI como el banco había lanzado en 2019 antes que nosotros lleguemos al banco cuenta de NEI que era básicamente estaba pensado simplemente como una forma de abrirse una cuenta de forma remota no era una billetera digital claro uno se abría la cuenta pero la transaccionalidad que puede ser estaba muy acotada de hecho simplemente podía transferir otra cuenta de NEI y no mucho más entonces nosotros pensábamos que uno de los desafíos interesantes era posicionar al banco a partir de esa herramienta que ya existía y esto también tiene que ver con concebir al Estado como una continuidad decir esto lo anunció un gobierno el otro había una herramienta bueno qué podemos hacer para transformarlo en una billetera la verdad que ese era uno de los objetivos que teníamos habíamos pensado que íbamos a tener un año para desarrollar algo así y vino la pandemia por lo cual tuvimos que en cuatro meses hacer todas las adecuaciones tecnológicas de infraestructura bueno hay muchísimo trabajo de los trabajadores las trabajadoras del banco y los socios tecnológicos para que cuenta NEI sea esa billetera el gran desafío así lo dijimos por suerte creo que resistimos el archivo habría que verlo de que el objetivo era en ese momento estaba muy enfocado en el pago del IFE pero quien se bajaba cuenta NEI encuentre una aplicación tecnológicamente a la vanguardia de lo que ofrece el sistema financiero y funcionó así porque hoy tenemos ocho millones y nueve clientes en cuenta NEI y el IFE fueron solo un millón al principio o sea que después siguió creciendo y creció por las propias prestaciones lo que vino después fue apostar a insertarnos en el mercado de los medios de pago digitales donde los bancos venían atrás había mucha vintage pero el sistema financiero que también involucra un montón de garantías para quienes transaccionan no tenía capilaría y bueno lo pensamos como una política pública ahí es donde se junta por qué tener bancos públicos cuando nosotros recorríamos la provincia hay unas cosas que nos mencionan mucho los comerciantes bueno si ustedes salen acá a caminar por Mar del Plata lo van a ver en general el comercio chico el de cercanía el que es una pyme familiar no tiene acuerdos o convenios con los bancos porque eso va más por las grandes superficies entonces no tenían cómo competir básicamente porque la gente iba al supermercado al hipermercado o al shopping porque ahí tenía descuentos y si iba a comprar en un comercio de cercanía no tenía entonces toda la estrategia de cuenta en ahí fue puesto en que los beneficios tengan como anclaje el comercio de cercanía el del pueblo el del barrio por eso lanzamos cuenta en el comercio después que es la otra aplicación para el celular para poder vender y generar un ecosistema que le permita a cualquier comerciante también incorporarse y poder ofrecer beneficios a través de la aplicación hoy cuenta en el comercio debe estar en 110.000 puntos de venta lo lanzamos acá en Mar del Plata hace dos años y justamente el valor principal a la pregunta que vos me haces es que creo que cuando uno recorre la provincia y lo que creo que nos da orgullo es que hay una apropiación de cuenta en ahí por parte de la comunidad y eso desde un banco es hasta un poco extraño que la gente una aplicación bancaria la vea como una solución la vea como un acompañamiento al comercio como una visita a una carnicería o un almacén en un pueblo y te dice nosotros podemos estar acá gracias a lo que hacen con cuenta en ahí entonces ahí es donde se conjuga una herramienta competitiva porque tecnológicamente si vos lo que ofrecés no funciona mirá no va a andar una herramienta cercana porque le permite llegar a toda la provincia de Buenos Aires y una política pública porque en definitiva eso también es crear mercado porque ahí el que se beneficia es el comerciante y el consumidor el banco en particular lo que hace es invertir por supuesto crece aumenta su base de clientes pero fundamentalmente acompaña el desarrollo de la actividad privada vos mencionabas recién esto de que la gente se apropia de cuenta de NI y eso se ve en la provincia cómo manejan el tema de los descuentos viste que tenés una batería de descuentos en un montón de comercios día por día y demás pero a dónde apuntan y por qué digo por qué verdulería por qué carnicería bueno el foco está puesto en esto que decía recién que es primero la unidad económica después tenemos descuentos en los supermercados tenemos descuentos en promociones en shopping esto de verdad que el banco tenga una buena oferta comercial para quien tiene sus cuentas en el banco provincia no interprete que por ser un banco público esté en un banco de segunda ¿no? ese es un desafío importante porque ese estigma está permanentemente diciendo mira vos tenés un banco que ofrece servicios financieros de calidad pero además de eso el foco era llegar a la carnicería de un pueblo de cualquier localidad de la provincia de Buenos Aires después es evolutivo la verdad que nosotros fuimos ajustando las promociones en verano ponemos mucho más foco en los destinos turísticos después lo de la carne surgió en realidad cuando el gobierno nacional cuando estaba masa anunció en algún momento que fue a mitad del año estoy intentando acordarme mitad del año pasado la devolución de IVA sí claro empezó una devolución de IVA y un descuento ellos lo habían hecho primero con el Banco Nación con tarjeta de débito en carnicerías y nosotros apostamos a hacerlo con nuestra herramienta que era cuenta en ahí y nos sumamos lo hablamos con Axel nos dijo si podíamos hacerlo el gran desafío ahí es la inversión esto tenía que ver con lo que yo mencionaba antes todas estas promociones son una inversión que realiza el banco desde sus herramientas comerciales no es que esto porque después está la discusión de ajuste en el déficit la gente viste cuando quiere discutir mezcla todo y parece que el banco tiene que ver con las transferencias que vienen de Nación a la provincia y bueno se hacen en sala esto como cualquier banco siempre digo lo mismo cualquier persona que tenga un banco seguramente recibe permanentemente oferta de los bancos de promoción de cuentos bueno esto forma parte del desarrollo comercial del banco con una inversión grande a partir de que nuestro objetivo no está en obtener la mayor rentabilidad sino en justamente devolver al pueblo de la provincia que en definitiva es el dueño del banco el gran desafío para este año y para lo que viene es que nosotros necesitamos que el banco pueda desarrollar esa actividad comercial y eso va a depender mucho de cómo evolucionan las políticas macroeconómicas porque el banco no es una isla ningún banco es una isla la provincia no es una isla y si las condiciones macroeconómicas son adversas a la producción son adversas al consumo bueno sostener desde lo comercial este tipo de iniciativas va a requerir un desafío mucho más grande es Juan Cuatromo que está con nosotros el presidente del banco provincia nos tenemos que ir despidiendo lamentablemente seguramente Juan para vos debe ser probablemente el mejor plan en mucho tiempo haber compartido con nosotros un momento pero lamentablemente eso tiene que terminar todo termina no tiene un final entiendo que estamos otra referencia de rock te traje ya estoy ha sido uno de tus anhelos durante mucho tiempo compartido un rato con nosotros lo has compartido y espero que la hayas pasado bien la pasé muy bien después de mucha insistencia le tuvimos que dar el lugar si después de mucha insistencia dijimos nos quería conocer le dijimos bueno Juan querés conocernos dale y traje mi voz mi voz pesada estoy atón de rock queremos no solamente agradecerle a Juan por haber venido sino también a un montón de gente que hizo posible esta transmisión desde Mar del Plata a Chispa ha salido todo muy bien Chispa gracias por tu trabajo a Juan Ranieri desde Buenos Aires también a Guillo García también por supuesto a Arese y a todo el equipo de Radio con Voz a Fernando Maurá de la Administración General de Punta Mogotes también al Balneario y al resto de Ibiza que nos han recibido muy bien y nos dieron de comer muy bien en un rico podemos usar la pileta o no si creo que si creo que está creo que está incluido ahora vamos claro que sí depende del color de la pulserita claro y también al parque también al parque de Mogotes que es un food truck juegos y show para toda la familia gente como nosotros gente de familia lo que necesita este país para salir adelante la familia la familia tradición exactamente respeto por los valores ha sido un placer Vera querés saludar chau ¿vas a laburar Vera? chicos nunca tan feliz como en la feliz excelente vera gran mensaje lo estuvo pensando toda la semana ¿cuánto tiempo te llevó a armar las trases? verí más o menos anda la puta que te parió no está el presidente del banco más respeto estuvo ambigua no me quedó claro por donde digo hay un referente institucional acá Vera no ese cualquier cosa por favor no está muy bien Connie Cají estuvo en la coordinación de producción gracias Connie también por el trabajo José Amore también impecable Eugenia Blanco estuvo desde Buenos Aires desde más allá desde los redes sí Mati Papá Pietro